El comandante José García Requena presentó ante los medios de comunicación el calendario de actividades 2014 del Pentatrón Deportivo Militarizado Universitario al tiempo de inaugurar el gimnasio al aire libre en sus propias instalaciones. Como ya es costumbre durante el inicio de año, el Pentatrón se reúne para dar a conocer las actividades que tendrán y en esta ocasión no fue la excepción, siendo precisamente la primera actividad la conferencia de prensa. La segunda actividad del calendario fue el domingo cuando elementos del Pentatrón hicieron acto de presencia en la carrera del Parachico 2014. Algunos corrieron en las tres distancias contempladas, mientras que otros fueron parte del comité de apoyo al momento de la llegada. El evento que más llama la atención en este 2014 será los días 6 y 7 de diciembre cuando se realice la reunión nacional de dirigentes en Tuxtla Gutiérrez. Para TVO Deportes, Ismael Quintero Arzate. Prosiguiendo con el calendario de trabajo del presente año de la Asociación de Oriente Internacional de Taekwondo que dirige el profesor Jorge González Ríos, presidente nacional, se realizó el sábado pasado el tope estatal rumbo a la Olimpiada Nacional Juvenil en combate libre. Lo anterior lo dio a conocer el profesor Williams de León Molina, director técnico de la Escuela Esperanzas Olímpicas de Oriente Internacional, al tiempo de indicar que las contiendas iniciaron el sábado a partir de las 10 de la mañana, teniendo como sede las instalaciones del gimnasio y la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte. Agregó que durante ese día se contó con la presencia del grupo técnico de Oriente Internacional e hicieron la detección de nuevos talentos y de los atletas que integrarán al representativo de la etapa estatal en la Olimpiada Juvenil, donde fueron más de 200 encomendorines quienes, provenientes de escuelas de San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Tonalá, Arriaga, Reforma y Chiapa de Corzo, entre otros, dieron buenos combates. Resaltó además que las competencias se realizaron de acuerdo con las categorías, peso y grado de cintas negras. Asimismo, se tuvo la participación de atletas de grados menores con el objetivo de detectar a los próximos talentos que puedan integrar en un futuro al representativo chapaneco en los eventos nacionales. Finalmente se dio a conocer que el selectivo estatal se realizará los días 17, 18 y 19 de enero del presente en las instalaciones de la Secretaría de Creación y Deporte en las modalidades de formas y combate libre, donde intervendrán todos los competidores de las distintas agrupaciones de taekwondo. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Daniel Montarroza.